Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal y el día de hoy, no sé, yo tenía tiempo que tenía ganas de hacer como que un vlog, entonces hoy ya pues hoy es buen día para hacer un vlog porque hoy tengo un concierto y pues les quiero mostrar las preparaciones que se hacen antes y lo que yo hago antes del concierto. Entonces ahorita me voy a dirigir hacia el teatro y pues vamos en camino. Hola, entonces como les comenté que quería grabar un vlog hace mucho tiempo, no sé, se me entró la idea, vamos a grabar un vlog algo diferente, entonces pues ahorita hoy pues dije es la oportunidad porque hoy tengo un concierto y pues quisiera mostrarles más o menos lo que hago y lo que me gusta también. Bueno, y ahorita ya estamos yendo y el concierto es a las ocho pero pues si sabes más o menos de esta onda de la música, pues siempre no se dan temprano. Pues ahorita son veinte para las cinco, no se dan a las cinco y pues voy a mostrarles un poquito de lo que hago antes, de lo que se hace antes. Y pues también tenemos que llegar temprano, cuando menos yo porque soy per opcionista, entonces tenemos que armar todo el show, todos los instrumentos que van antes. Y aparte siempre se hace como que un pequeño ensayo antes y a ver cómo nos va. Y aquí ya llegamos al estacionamiento para entrar al teatro y lo malo es que voy a poder un montón de estacionamiento. Son cinco horas las que voy a estudiar, qué horror. Entonces vamos a entrar. Y aquí ya estoy caminando para entrar al teatro. ¿Vean todas mis chuches que traen? Todo lo que tengo que cargar por venir cinco horas antes. Mi ropa, mis zapatos, mis instrumentos, mis barquetas. Y vamos a ver si está abierto, no voy a decir que sea demasiado temprano. Aquí está abierto, vamos a entrar. Parece que llegué demasiado temprano. Que ni siquiera está abierto para pasar el camerino ni nada, entonces hay que esperar. Es lo que me pasa por ser demasiado puntual. Bueno, siempre he tratado de ser puntual en todos los eventos que tengo, pero creo que ya pasé. Ya por fin pudimos entrar. Y vamos a ver. A ver qué tanto está armado. Vean. Este es el teatro. Puse peón contreras. Donde va a ser el concierto al ratito. Y apenas están armando. Y estos son mis hermosos y preciosos timbales que yo toco. Me encantan. Mi bebé. Ese rato no hay nadie, solo yo y los utileros. Y otra persona que llegó. Ni modo, tengo que esperar. Que lleguen los demás. Lo bueno es que todavía hay tiempo, porque es hasta las 8. Entonces son las 5. Y dije que llegué. Ahora se me olvidó mi teléfono en la estación ambiental chichar. Tengo que regresar. Lo quería. Lo estoy grabando con un celular chicharito. Miles de 30 años, por si la imagen va a subir bien. Porque la cámara con la que normalmente grabo, la verdad, siempre es un buen comparaquín. La tengas que agarrar todo el día. Y además, así como están las mismas, necesito si me la quieren robar o me la agarro o no. Entonces, tengo que regresar por mi teléfono. Ya me saludo. Ya regresé y ya están empezando a armar. Aquí les muestro. Lo bueno es que hay que no que lo haga. Yo en mis épocas, cuando la juvenil, he estado yo hace 20 mil agencias en la juvenil, uno tenía que armar. Yo tenía que venir y armar todo. En cambio ahora, hay utilero y ya estamos a mudar la reposición. Está llegando casi la gente. Están armando las piezas. Pues ya pusieron los agatriles. Están afinando el piano. Y a mí me toca afinar estas preciosuras que son los timbales. Y vamos a ver. Vamos a comenzar afinando. La verdad, no, está muy difícil afinar los timbales. Cada timbal trae su nota de afinación y trae sus notitas. Aquí está el cifrado, pero como podrán ver, ya se rompieron los originales que traía y le tuvieron que poner unos repuestos así improvisados. Aquí les quiero mostrar un poco de mi sección. Ya está armada, ya está armada, ya está armada, batería con gas, bombo, platillo, profesores menores, tarola y los preciosos timbales. Y pues ya, es solo esperar a que lleguen las mamás para hacer el ensayo. Aquí les quiero mostrar un poquito nada más de cómo están explorando ya las demás sillas. Y aquí les vamos a utilizar para las cuerdas, los sabintos, las madrugas y todo lo que llevaron. Fuerza, un ingenio. Iba a empezar esta cosa, pero no. Hay algo a primera vista que luego va a salir mal. No sé, mi intuición debe ser. Porque nunca hubo tan ancha de ensayarla y quieren que la toquemos a primera vista y con los niños. Entonces, nada más, yo siento que va a salir. Vamos a ver. Y aquí ya empezó un ensayo, un mini ensayo, porque ya son las 7. A ver cuánto va a durar. Si no me da la chance de poder cambiarlo, ¿por qué no me cambia? Muy bien. Perfecto, soy un analista. ¿Quién el director? Aquí en un ensayo. Yo... Mi alumnita les estoy mostrando. Se ha tocado el team party. Mi creación... ¿Qué se va a enseñar? ¿Qué se va a enseñar? Y aparte solo me dieron media ahora. Así que yo en mi casa me puse la base y me puse el... de cejas de elastasis. Está muy amarillo la piel. Está muy amarillo. Muy fuerte. Y estoy muy a usar esa paleta de caliente. No tienes caliente. Está lleno de niños y todos están viendo. Oh my god. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que así está súper lleno. Solo tengo 30 minutos. Y aquí mi amiga me está bien. Y estoy así. ¡Ah! ¡Todo bien! Está muy amarilla la piel. ¿Verdad? Pero está muy amarilla. Me seguiste hasta acá. ¿Verdad? No. No tengo idea que lo voy a poner. No. No. Agarra. Aquí lo voy a mostrar a mi. Vamos a hacerse el aceite. ¡Nada a pintarme! Primero te las peinas. Ok. Y ya después... te pasas esto. No lo vas a estrenar. Pero primero pégatelo. Pero yo voy a estrenar. ¿Qué es esto? Estrojo. ¡Gracias! A ver Es que la luz no se pide O sea, no se pide porque se ve muy bien y apalm Esto ahora es el dedo Yo soy deslicada contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están las piezas? ¡Gracias! 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 Y me falta el... No se que la voy a usar Quiero usar algo fuerte como este Para que se vea en el escenario ¿Está un poco escuro o no? ¿Y este fuerte? Está bien, es el mejor Ya me convenció No se que la voy a usar No se que la voy a usar ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Se me pasó? ¿Se me pasó? ¿Se me pasó? No se que la voy a usar 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 Una tragedia No traje No traje No traje No traje Eso me funciona Calentarla con el escenador Pero... Es que mis pestañas son de agua así Vamos a ver Si puedo A ver Si no se ve fea así Si me están tirando Todo me la lo adivino Porque ya no tengo Se vea fea o así Si me están tirando ¿No? Pues no me las voy a ir la verdad Porque... No se me van a mejorar Y ya... Para comenzar , es arientes un poco de brillo para el cabello brillo para el cabello para que no se crece y ya con eso tenemos el look para este segundo y aquí ya estamos listos para el concierto y vamos a ver la gente como ya está el teatro vean la gente ya está ocupando vean la gente ya está ocupando sus lugares pues está bastante lleno y ya solo estamos esperando a que nos digan ya para que entreguemos y aquí está la banda de percepción listos para empezar y ya estamos listos para empezar este concierto y ya hay mucha gente y nos están saludando vamos a empezar voy a darles una vuelta para que vean la gente como está estamos listos chiquito 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.